Casos y cosas Musicólogo dice que se siente solo sin Ana Carolina Mmm, ya empezó Dicen por ahí que Romeo Santo está preñao La Yapol dice la cirugía que se ha hecho Ya está en el mercado La Barbie bichota Y la materialista deja plantado al Gordo de Molina ¡Qué perris! Mis amores dicen que la venganza se silba en plato frío Pues mi amiguis la materialista quiso privar en Iceberg ¿Eh? Y le dio tremendo plantón al Gordo de Molina Mañana aquí en el programa va a estar la materialista De República Dominicana Viene aquí Materialista Materialista viene con nosotros para acá mañana Tres días después La cosa es que la materialista no se presentó ese día Brilló por su ausencia Que se pergordo lo que se siente será que erociado Ya, ya, con beso sin beso, con cobi sin cobi A ese chime no se le saca más, señores Suerte en esa vaina, diablo Nunca la materialista había sonado tanto Ni con las chapas ni con el OnlyFans, Jesús Casos y cosas Que dice musicólogo que se siente solo sin a la calorina Ha sido muy difícil, es algo nuevo para mí, no lo hubiera visto nunca Tú sabes, mi primera relación De ahora no tener mis hijos cerca, mi casa, mi hogar A veces estoy así que llego a la casa de noche y me siento solo realmente Y siento un vacío y algo que... Eso duele Ese calor de la casa, de la familia, ahora estoy solo Es algo que es un poco incómodo, pero nada, le pido a Dios que me dé fuerza Fuerza y voluntad El caso es que el tipo está quitado, quitado Dice que no anda en gente, está enfocando en su música Ana Calorina, no veas entrevista de la carne magra, no te eche para atrás Deja de contar con él, ¿no? Que el único conteo que existe en tu vida sean los 10 segundos para esperar el año nuevo, muchacha Oíste, guay, rico todo Gasos y cosas Y otra que está como jarta de su varón Es la Rosmaría Mira cómo la agarraron con cara de fuchi Ojalá me lleve el diablo Esa es la cara de una mujer que no quiere que la jodan tanto Y a ella que ese saco es sal lo que la estáis azarando Yo no quiero abrazos Las dos ex ahora mismo están bien Una con el media libra y la otra ya la van a ahorrar en matrimonio No son vainas raras Ros, amigues, tú estás a tiempo, saca pie Tú debiste venir con un español de esa gira de pa' allá No voy a cambiar el tema porque no todo Oye, escúchame Gasos y cosas Solo la Yapor supera a la Yapor Se puso a responder preguntas de sus fans y aclaró todas las cirugías que se ha hecho Uy, no lo puedo creer Mi amor, muchísimas, pero la nariz sola fueron como cuatro veces, tres, cuatro Por está uno jodiendo, por eso es que la gente no puede joder tanto, mi amor Yo tenía mi nariz fabulosa de turca y chácata me la jodieron Pero en fin, los senos están bien y me los vamos a esperar ahora porque ya están de cambiar La cosa es que nadie ha dado con esa nariz Pero ese es su sello Como quieres, perris, la miguis, eso sí Cuando uno dice 10 es porque van 15, 15, oíste Porque esa verduga se atrevió a decir Que el colágeno en polvo que ella anuncia le sacó cuadritos Entre ella y Pinocho van ahí Y la nariz le ayuda, huye, tira el guay Chácata me la jodieron Casos y cosas El señor Jochi y Santos, cariñosamente pa' papa Ha sido nombrado rey de la gran parada dominicana en el Bronx ¡Bien! Que perris el viejito, dándolos todo allá en Estranquia Y como él es perris y se le patilla en pista Amarró su elenco completo y van a transmitir desde los Nueva York Damos aviso de todos los pasos que le he hecho ahí Muchas gracias ¿Tú ves? Eso es lo que le falta a mi jefe Sergio Carlos Mira como la jocheta piensa en todo el equipo Y esta mierda nada más piensa en él Jochi, llámame, que yo entro en la radio también Casos y cosas Otra vez, trasladaron a Rochi a la clínica Pero no se alarmen, que es una revisión de rutina Vamos a consultar el manual de servicio Y vamos a escoger el lubricante adecuado Los abogados de Rochi hemos estado solicitando desde hace un tiempo Que pueda verlo su médico de cabecera Para que éste realice los estudios del lugar Y verificar la situación médica actual de Rochi Es por esto que en el día de hoy Se ha autorizado su traslado a la clínica Breu Para que éste pueda ser revisado Y se le realicen unos estudios Que no se pueden hacer en el penal Porque no están los equipos Como rayos X y sonografía Continúa Oscar Él no tiene ninguna situación de gravedad en este preciso momento Simplemente hay un sangrado que es típico de su situación médica Y una posible amebiasis que deberá ser tratada Más, su vida no corre peligro Para que no vayan a malinterpretar Y a tergiversar lo que está pasando en este momento Es mentira Eh... La Arcardía sigue orando Por la pronta recuperación de la máxima Honguito, repita, que él está bien No tengo fuerza yo Casos y cosas Mis catín, sigan activo Dando like, compartiendo el programa Estamos creciendo también Dejen una vuertecita por Patreon Hombre, no sean así Que este equipo completo se lo va a agradecer Y recuerden seguirme en Intagrano En Facebook En Twitter Arroba Casos y cosas RD Es dándolo todo En todas partes que estoy Casos y cosas Según rumores, Romeo Santos Está preñao Vi que le metió una de sus fórmulas a su mujer ¿What? La cosa es que él ha estado anunciando la Fórmula 3 Pero las malas lenguas dicen que no Que es una barriga Él siempre ha sido muy decreto Mira que ya va entre Y la gente que dudaba de él con esa vocecita, ¿eh? Diablo, señorita Sea un bebé o sea un dico Felicidades, que sigan los éxitos Miren la que se está comiendo esa grasita ¿Te gustan los chines, amiguita? Casos y cosas Te dice Amelia Que ella es el mardito final Con filtro y sin filtro Mirenla ahí Dando rostra Emma, déjame quitarme el filtro Dime lo quita el filtro Dale Dale su humore Miren Sin filtro Me quedan sin filtro, miren Shrek, Shrek, Shrek No, no Cállate, cállate ¿Qué le hiciste a la princesa? Echando baño a la tipa La que puede, puede La que no Que deje la envidia Y deje su maldito like Casos y cosas Y hablando de dar rostra y pelo La Cristian Castro, mi amor Cada día está más empoderada Que diga empoderado Estoy listo ya para ir al estudio Pero quería preguntarles Si tiene alguna curiosidad acerca del camarín ¿Quieren que les muestre algo del camarín? No, no, no Cuando eres Virul Juice Walter Mercado Wicho Domingue Elton John y Lady Gaga Al mismo tiempo Tiene todos esos seres montados La cosa es que no solo está necio con el look Sino que también jode Miren la cara del puma Aquel hombre tan serio Y este florimón jodiendo Ojalá Ojalá Si es que Cristian Castro no tiene doliente Verónica Suelta el Photoshop, mi amor, un rato Y encarrila tu gallito Soy yo hoy Casos y cosas Quédate un poquito más Se acabó lo que se daba El grupo NCNCO se separa Es un poco extraño decir esto Pero CNCO se separa Pronto No se preocupen Porque vamos Vamos a seguir trabajando Todavía nos falta Una gira Por hacer juntos Un álbum Así que nos van a ver Dando candela por ahí Oye esa vaina Y que se separan pronto Pero después que hagan un álbum Una gira Par de teteos O sea que fácilmente llegamos a 2025 Con ellos amagando Eso es verdad Que lo piensen bien Que si juntos nos dieron un coñazo separado Es que se lo va a llevar el mismo diablo Casos y cosas Otra vez salió Obama con su playlist Y en este 2022 brillaron la Rosalía con Y ojitos lindos también de Bad Bunny Y bomba estéreo Señores pero Perry Cese Obama Karma pueblo dominicano Que si la cosa sigue como va Pronto se va a dar su do de toquilla con el alfa Señores anótenlo Casos y cosas La Karol G tiene su propia muñeca Lanzaron al mercado La Barbie bichota Bueno aquí tengo a Karol G Ya se va mi Karol Ya se va mi Karol Para donde la propia bichota Con su estuario de Coachela La cosa es que la muñeca es Igualita ping-pung a la Karol Bien aterrizada que le hicieron Prétenme atención Foco aquí No se pongan de creativo A mandarle paquete anónimo a la Yailin En que envuelto Para que no se sepa quien es No lo hagan No averigüen dirección Si aquí o en Miami O donde tenga el Petit Sec Un concierto No lo hagan Ay no Que nos conozcamos Tengo miedo Tengo miedo Casos y cosas La actriz Demi Moore La ex de Bruce Willis Y la que se dio al carajito Aston Kutcher Encendió ese intagrano Dando cuerpa A los 59 años Eso llora ante la presencia de Dios Los 60 son los nuevos Mardito 20 Diablo Dios mío ¿Y cómo le ganamos a Cuba? Yo me acabo de abruchar un pan Con una malta de desayuno Cuando yo vi eso Ay me entró el real ataque Diablo Demi Así no Fue con la de Mito Que disparate de gracia Casos y cosas Me voy con algunos saluditos Tengo aquí a Carle Carleni Carleni Cabrera dice A veces Hasta mal me siento De reírme De las cosas que les pasan A los famosos Pero es que Katy Lo dice de una manera Tan jocosa Que siento Que me estoy burlando Al reírme Al final La culpa es de Katy Y sus ocurrencias Gracias Katy mi vida No podía dormir Dándole mente a los problemas Y me acordé que hoy No vi casos y cosas Como todos los martes y viernes Y me puse a ver el programa Y eso fue suficiente Para que se me olvidaran los problemas Un fuerte abrazo Carita riendo Pero amiguis Lo que te estoy ahorrando De psicólogo Coño Mételo en Patreon Hombre Estoy dando y dando Mi amor Me voy con luz del alba Dice Hola Katy Corazoncito Manita rezando Carita dobla Llorando de la risa Solo contigo El chisme Tiene esa pica al día Que a uno Se le hace agua a la boca Por escucharle el de peluque Katy Por si no me saluda Tu madrina Guay Y hasta mi madrina lamentaron Tú no estás fácil mi amor No te digo otra vaina Porque empezaste bien Te mando un embeleco Oíste Y este saludo Viene en video Porque sí Porque son ferries Y se despatillan en pita ¿Qué dicen esas menores? Katyusta Te amamos Tus chicas de Pinozzi Casos y cosas Mías todas Manden su video también Para ponerlo a brillar Mis amores Denle like al programa Y pasen por Patreon Aquí está la frase Pensándolo bien Coño pensé mal Me quipra Tiene la frase Gracias por ver el video.